¡Muy buenas! Bienvenidos a Programación Fácil. Hasta ahora hemos visto cómo leer archivos de arriba a abajo. Esto puede ser útil en archivos con pocos registros, pero el problema empieza cuando tenemos que manejar archivos enormes. En este capítulo veremos cómo crear archivos indexados para poder leerlos en una secuencia diferente del orden real de los registros en el archivo. Es decir, por ejemplo, si quieres consultar los empleados por orden de edad o por ID, para empezar este capítulo necesitarás saber los tres tipos de acceso a archivos que tiene COBOL. Tenemos el modo de acceso secuencial, que es el que hemos visto hasta ahora, en el cual para llegar hasta un registro hay que leer primero todos los anteriores. También tenemos el modo de acceso random, también llamado modo de acceso directo, el cual se desplaza directamente al registro que necesitemos consultar sin necesidad de leer todos los de antes. Y el dinámico es algo intermedio. Puedes utilizar con él la forma secuencial o la forma random, directa, cuando lo necesites. Para el ejemplo de este capítulo voy a utilizar el modo de acceso dinámico y voy a ordenar los datos del archivo por empleados ID. Esto lo hago con recordkey is empleados ID. Y escribiendo esto estoy especificando la clave primaria. Si sabes de bases de datos ya sabes lo que es una clave primaria, pero por si no lo sabes, con recordkey en COBOL nos referimos a un campo numérico, en este caso empleados ID, que debe ser único para cada registro. Y de esta forma lo identificaremos de forma inequívoca. Y como empleados ID va a ser un ID diferente para cada empleado, es perfecto. Entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es ordenarlo de menor a mayor por ID, aunque le introduzca los números en el orden que sea. Veamos el ejemplo. Este es el archivo que hemos estado trabajando hasta ahora, en el que podemos insertar los datos en el archivo. La única diferencia está aquí, en el file control. El select se hace de la misma forma, seleccionando el archivo lógico, se asigna a un archivo físico, y aquí es donde cambia. La organización no es secuencial, va a ser indexada. Además, llevamos una recordkey, una clave primaria, y especificamos que el modo de acceso es dinámico. Por lo demás, todo es lo mismo. De todas formas, te voy a dejar el código, como te he dicho en los capítulos anteriores, para que puedas descargártelo y probarlo, sin que tengas que estar copiándolo a mano. Casi se me olvida decirte que para empleados ID, para que nos sirva aquí, con el recordkey, tiene que ser de tipo numérico, para que lo ordene correctamente. Entonces he puesto el 9 cambiando la X, para tener un tipo numérico. Y si lo quieres ordenar por edad, también lo puedes hacer, poniéndolo aquí. Estos son los únicos cambios que hay en el programa que hemos visto hasta ahora. Voy a probar de introducir unos cuantos registros, para que luego veas cómo se pueden ordenar con el archivo indexado. Primero introduciré el ID número 10. Ahora le pondré un número menor, el 5. Y para terminar, un número todavía más bajo. Podríamos poner... O más alto, venga, voy a poner el número 12. Bien, veamos si los ordena el programa que veremos a continuación, este de aquí. En este tenemos lo mismo, un copia y pega del otro archivo, en el que se selecciona el archivo lógico, el físico, que le indicamos que es indexado, el recordkey y el modo de acceso. Por lo demás, solo cambia esto, que es tipo numérico, como te he explicado. Y poca cosa más, porque esto ya lo hemos visto, todo este tema de los displays, etc. Probemos de ejecutarlo, a ver si lo ordena. Y efectivamente, aunque he introducido primero el número 10 de ID, me lo está poniendo en segundo lugar porque es menor que 5. En el modo de acceso secuencial, me saldría el 10 aquí arriba, después el 5 y el 12, así en el orden como los había introducido. De esta forma los puedo ordenar. Y así, si tuviese un montón de ID desperdigados, podría ordenarlos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te quedaron dudas, déjame un comentario. Si te gustó el vídeo, apóyalo con un like para que suba más Cobol. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!